Y hubiera ayudado a ese equipo a ganar el partido. Este es el saludo al final del encuentro con Pepe Mel. Ya hemos escuchado a Pepe Mel diciendo que le deseo que ganase la décima. Mourinho le deseo suerte para el resto de la día. Fue felicitado a los jugadores del Betis. Fue felicitando uno por uno a todos los jugadores del Betis. Yo creo que algunos estarían extrañados. ¿Qué hace aquí Mourinho, el centro del campo, dándonos la enhorabuena? Pero en cualquier caso, bueno, un buen gesto. Un gesto deportivo de Mourinho. Y luego el aplauso a la afición del Benito Villamarín. Otra cosa fue en sala de prensa. Ahí tuvo para todos. Repartió y se quedó a gusto. Y se autodenominó el malo de la película. Puede parecer que Mourinho ha aprendido a entonar el mea culpa. La ley del fútbol es así. Por eso la culpa es mía. Pero no se engañen, porque a su manera, el Mourinho culpable tiene para todos. Por supuesto contra la prensa, ¿por qué? Los otros son bastante antipáticos con el Real Madrid. A la remanquillé también contra su propia afición, porque aplaude a la rival por aquello que tanto echa en falta en el Bernabéu. Porque después de una semana difícil, han sabido ser afición, han sabido apoyar y han sabido ayudar a su equipo a ganar. Por eso cuando felicita al rival. Porque dejaron todo lo que tenían. Lucharon de primer a último minuto con espíritu de sacrificio enorme. En salza aquello que no vio en los suyos, dicho de otro modo. Lucharon bastante mejor que el Real Madrid, lutaron más que el Real Madrid. Por eso Mourinho, como es norma, puede arremeter contra el calendario. Quien juega miércoles no debería jugar hoy. Es obvio. Es obvio que hay otros equipos que tienen un control grande sobre el calendario y que nosotros no lo tenemos. Pero lo que para él es un argumento de peso, para los suyos no sirve de coartada. No bromemos. Cuando yo veo un tío de 34 años, Stepanek, que juega tres partidos de Copa Davis en tres días seguidos y que se muere para ganar. No me digas que tíos de 23, 24, 25, 26 no pueden jugar miércoles en Manchester y no pueden jugar sábado contra el Betis. Cuando tienes más fatiga, tienes que sacar tu fortaleza mental, tu ambición, tu espíritu de sacrificio. Y cuando quieres, cuando quieres mucho, puedes estar muerto, pero resucitas. Insinúa Mourinho que sus jugadores no quieren ganar o no lo suficiente, donde no hay duda es cuando arremete contra el árbitro por... Dos errores importantes del árbitro. Uno. El gol mal anulado a Benzema. Y dos. El penalti claro en los últimos minutos. Y como nadie más en el Madrid, habla de árbitros ni de calendario. Es como después del partido en Manchester, el único que ha hablado del árbitro ha sido yo. Como siempre, hablo yo. Solo veo que hablo de esto. Yo no voy a Madrid. Conclusión, según Mou... Como siempre, el malo de la película es siempre el mismo. Y el Mou malo tiene para todos. Bueno, el míster tiene ese temperamento y es verdad que a veces también él tiene que sentirse un poco más arropado por nosotros, ¿no? Sobre todo por los que estamos en el terreno de juego. Es lo que pasa, que a veces también nos callamos nosotros y nosotros somos los que también tenemos que a veces que en el terreno de juego, pues dar la cara y mostrar nuestro enfado a ese tipo de jugadas. La opinión del capitán de Iker Casillas. Tenemos al otro capitán, a Sergio Ramos, que ayer tuvo un partido...